Bien, estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy quiero saludar a Lautaro, quien se ha suscrito, con quien vamos a estar en comunicación. Él es de Argentina. Entonces enviamos un saludo hasta Argentina y vamos a ver lo que tenemos el día de hoy. ¿Quieres conocer más técnicas acerca de los acuarios y de los peces? Entra a Acuarofilia de los Altos de Jalisco y dale click. Bien, pues el día de hoy nos han prestado un amigo, el buen Pedro Pérez, colega, compañero, maestro, nos prestó su filtro. Acaba de adquirir dos filtros Tidal, pues vamos a checarlos. Vamos a ver cuestiones técnicas. Primero, aunque luego por ahí me señalaron que sí hacía videos para mostrar instrucciones, pero creo que es información importante. En este caso, bueno, aquí tenemos la línea del Tidal 35, que nos sirve para acuarios hasta de 130 litros. Aquí también sería interesante comentar o señalar. En algunos de los grupos de acuarismo donde yo estoy, me comentaban o señalaban que pues era demasiado, demasiadas las especificaciones que las marcas ofrecen en sus acuarios que están sobrevaloradas. Déjenos en la caja de comentarios su opinión con respecto a si consideran que las empresas pues de alguna manera ya nos dan cierta información que no es válida. Entonces, tenemos aquí las partes que incluyen, 12 partes que van desde el botón que nos avisa sobre el mantenimiento hasta el motor, el motor que tiene, que tiene este filtro. La verdad yo llevo prácticamente pasado de un mes usándolo, no he tenido ningún inconveniente, me gusta cómo funciona. Ya luego les haré un video para que chequen. Pues vamos a ver cómo llegó. Está, está muy bonito. A mí me gustan, me gusta cómo se ven, me gustan cómo funcionan los filtros. Bueno, en este caso viene desmontado. Aquí están las piezas. Tenemos para ver el motor. Tenemos aquí las demás piezas que componen este filtro SIKEN. Tidal número 35. Bien, aquí también me gustaría hacer un señalamiento a ver qué opinan ustedes. Ahí también en los grupos me señalaban sobre la forma que tiene. Yo creo que es una buena oportunidad, sería una buena oportunidad para discutirlo. Yo en lo personal he visto que esto es mucho más funcional que los filtros que vienen parejos. O sea, que en lugar de tener esta curvita, vienen parejos. Voy a contar, voy a comentar por qué. En los filtros que no traen esta parte, el agua sale directamente. Regularmente aquí está el sifón. Entonces, el agua que pasa filtrada cae y luego es jalada por el sifón. Pero eso solamente es mi idea. En este caso, crea una corriente, lo cual hace mayor movimiento en el acuario. Pues podemos ver que viene un poco diferente al 75 que yo les había mostrado, dado que el regulador de corriente. Es este. La bomba iría en esta parte. Aunque tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque no trae tapa. En este caso no trae tapa. Pero bueno, se nos indica que sería de esta manera. En esta parte. Aquí. Ahí está. Ahí está armada la bomba. Aquí adentro tiene esta cesta. A diferencia de sus hermanos mayores, no tiene un seguro. Aquí tienen un clip los otros. Entonces aquí tenemos la charola para el material filtrante. Una cosa interesante que tienen estos filtros, es que esta tapa embona, bueno, esta parte embona en la tapa. De esta forma. Para que nosotros podamos, este, manipular sin derramar el agua. Y aquí tenemos, pues, un costalito con matriz. Ah, pues esto viene aquí. Aquí tiene su esponja también. Ah, su pequeña esponja. Ahí está. Para la filtración mecánica. Mecánica. Y... biológica. Y prácticamente, pues, muy sencillito. Se arma, se monta aquí. Esta parte iría... iría aquí. Y, pues, esta parte quedaría en medio del cristal. Esta parte de la bomba iría adentro del filtro. Y, pues, es básicamente todo lo que trae. Déjenos sus comentarios de qué les pareció. Si lo utilizarían. Si les parece que es muy caro y no vale la pena. Y, pues, los sigo invitando a que se suscriban, a que nos apoyen en el canal. Saludos a todos.